Dímelo yo ma, donde la foggy mente fresca otra vez volvieron Lessive Fere, escuché esto ey Dulce y sabrosa como café en la mañana Como rayos del sol entrando en tu ventana Un recuerdo cuando te invité a bailar por primera vez Sin duda otra me sonroje, me enamore baby yo me trame Let's rock Por esa canción, oh oh Es que yo me acuerdo de ti cuando me siento ya en la hicela, oh oh Aunque esté lejos baby siempre serás tu mi tesoro, oh oh Baby tú estás clara, clara, clara Y yo tú te adoro, adoro, adoro Que eres mi tesoro pa' mi sala Te estoy esperando, ven ven Solo llega pa' facharnos otra vez Báilemos una bachatica suave Tómanos una coronita suave Y la invité, a bailar yo la invité Y con esa canción fue que me enamoré A bailar yo la invité A eso de las 10 Y la invité, a bailar yo la invité ¿Te gustó? Y la invité, a bailar yo la invité Ay yo la invité Con ese labiosito viento, esa calletico viento Yo la invité Como una fresa yo te devoro Como una fresa yo te devoro Con esa calletico viento Yo la invité Por esa canción, oh oh Es que yo me acuerdo de ti cuando me siento ya en la hicela, oh oh Aunque esté lejos baby siempre serás tu mi tesoro, oh oh Baby tú estás clara, clara, clara Y yo a ti te adoro, adoro, adoro Quiero mi tesoro pa' mi solo Justo cayendo el sol, voy a abrazarte Para no soltar a ti, no, no Juro no fallar a ti, no, no Justo cayendo el sol, voy a abrazarte Para no soltar a ti, no, no Juro no fallar a ti, no, no Con ese labiosito viento En esa calletico viento Yo la invité Como una fresa yo te devoro Con esa calletico viento Yo la invité Espera en la casa, nigga Por esa canción, oh oh Es que yo me acuerdo de ti cuando me siento ya en la hicela, oh oh Que esté lejos baby siempre serás tu mi tesoro, oh oh Baby tú estás clara, clara, clara Y yo a ti te adoro, adoro, adoro Crazy me tienes tú, no sé qué hacer con esa actitud Dime qué pasa que estoy aquí, me tienes muy mal no sé qué decir Crazy con esos cacheticos bien rojos, con esos, con esos labiosito bien rojos Como una fresa yo te devoro, con esos, con esos cacheticos bien rojos Me recuerdo cuando te invité, a bailar por primera vez Sin dudado no me sonroé, me enamoré baby ya me trame Let's be fire Let's be fire Let's be fire Let's be fire